siendo completamente honestos con ustedes. Ahora todos se van a poner de acuerdo ahí. Hágale, hágale, hágale mi perro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi nombre es Simón Gómez. Para quienes no me conocen, si ese es el caso, se pueden suscribir por aquí abajito, que por aquí arribita tenemos un playlist con más de 100 videos hablando de temas financieros por si quieren ir a verlo, sobre todo tarjetas de crédito. Recuerden, de todas formas, que yo no soy un asesor financiero y que todo lo que di acá está basado en mi experiencia y opinión personal. Oigan, oigan, oigan. Hace un año invertí plata en Ascenso. Ascenso, para quienes no lo sepan, es una plataforma de financiación donde yo puedo invertir mi dinero poniendo capital y ese capital va a financiación de ciertos proyectos de ciertas empresas. No estoy comprando acciones ni nada de la empresa, lo que estoy haciendo es prestarles plata. Pero la propuesta que tiene Ascenso es que se puede invertir desde 200 mil pesos, o sea que uno no necesita así largas sumas de capital para entrar a participar en un proyecto. En este video como tal no vamos a hablar de lo que es Ascenso, cómo funciona y demás porque eso ya lo hicimos alguna vez. Les dejo el link por acá para que vayan y vean ese video si es que no lo han hecho. Pero en este video de manera muy rápida, de manera muy sencilla vamos a ver después de un año qué ha pasado con esa inversión que hice en Ascenso que ojo, fue solo de 200 mil pesos nuevamente el mínimo con el que uno puede entrar a participar de algún proyecto en Ascenso y spoilers, en ese video anterior yo ya había dicho que Ascenso no me parece como la mejor opción para invertir no es una pésima opción simplemente mi gusto particular no me parece lo mejor pero nuevamente no estoy diciendo que sea malo simplemente que de pronto la plata que uno invierte en Ascenso la podría invertir en otra cosa. Entonces vamos a ver mi inversión de 200 mil pesos hace un año en Ascenso hoy en día vale 214 mil 159 pesos con 60 centavos. Entonces yo metí 200 mil pesos originalmente de los cuales de capital según esto me han pagado 17 mil casi 18 mil pesos y el resto si han sido intereses es decir, pues en verdad solo me he ganado 14 mil 159. El resto de estos 32 mil pesos que no son estos 14 mil o sea los otros 18 mil o 17 mil alguito ya después la plata que yo puse que ya me empezaron a devolver porque creo que tenían los primeros 6 o 9 meses de gracia ya vemos la ya vemos la campaña pero bueno en fin para que hayan pasado 12 meses porque la fecha de mi inversión fue si no estoy mal aquí ahorita nos dice el 20 de abril de 2021 entonces si no estoy mal a la fecha de hoy yo a esto le he ganado un 7% que bueno, claro uno le va a ir ganando a la inflación pero un tris la carrera con la inflación no es mucha sobre todo que pues esta suma de dinero no es muy grande si hubiese sido por ejemplo 200 millones hoy en día tendría 214 millones tras un año pero pues con un capital tan grande uno creo que puede hacer crecer los 200 millones mucho más en otro lado igual con los 200 mil pesos esta inversión yo originalmente no la quería hacer simplemente la hice como un experimento para estos videos de todas formas es bueno que la plata crezca de alguna forma pero pues nuevamente no es demasiado lo que uno le va a ganar a esto entonces acá dice aquí abajito mis inversiones acá podrás consultar el estado de tus inversiones aumentarlas o cancelarlas uno no las puede cancelar luego de que ya el proyecto se cerró fecha de inversión martes abril 20 de 2021 yo invertí en Robin Food el futuro y la democratización del food service en latinoamérica que por ahí ya empecé a ver Robin Food hace como un par de meses si no estoy mal o de pronto un poco más y si es como también otra vaina similar a Rappi sé que no es lo mismo tampoco he comprado nada por Robin Food les presté dinero pero con Robin Food hasta la fecha no he interactuado yo y haciendo clic acá podemos ver que era la campaña entonces empresa Robin Food Colombia SAS campaña el futuro y la democratización del food service en latinoamérica ellos estaban pidiendo mil millones de pesos la tasa fija efectiva anual con un plazo a 36 meses es decir 3 años en 3 años recuperó mis 200 mil pesos más los intereses periodo de gracia de intereses no aplica es decir los intereses si los empezaron a pagar desde el principio que el pago es trimestral entonces cada 3 meses pagan los intereses periodo de gracia capital 6 meses como el pago es trimestral entonces se terminan volviendo digamos que 9 meses o sea al noveno mes fue cuando ya me hicieron el primer pago de capital garantía del Fondo Nacional de Garantías del 80% es el porcentaje de tu inversión que está respaldado por el Fondo Nacional de Garantías y cubre tu capital en caso de eventualidades por parte de las empresas es decir en caso tal de que Robin Food no pague a mi me respondería el Fondo Nacional de Garantías 160 mil pesos porque eso sería el 80% de mis 200 mil y el pago de capital se hace igual que con el pago de intereses trimestralmente entonces esto es lo que están haciendo Robin Food el mayor cloud restaurant de América Latina se está expandiendo aceleradamente en la región en Colombia hoy contamos con 41 cloud restaurants y a finales de este año contaremos con más de 100 en las principales ciudades aquí dicen por qué confiar en nuestro proyecto no voy a leer todo eso pero dejo ahí para que pausen y lean si es que les interesa cómo lo haremos realidad aquí cuentan absolutamente todo algunos riesgos entonces aquí cuentan conoce a Robin Food redes sociales líneas de negocio nuestro equipo socios revisor fiscal bla 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 el valor agregado y demás todo esto con el fin de que cuando uno entre a conocer una campaña sepa en dónde es que está poniendo la plata igual otro tema con ascenso que no recuerdo muy bien cuánto es pero las empresas que quieran participar en un proyecto tienen que haber demostrado el año anterior una facturación creo que es superior a los mil millones de pesos entonces no es como que cualquiera pueda entrar a decir como sí préstenme a mí como que por lo general o en su gran mayoría si no en su totalidad la mayoría de campañas pues como vainas decentes que van a responder seguramente pero pues el retorno de la inversión no es así lo más guash ya sé que me he repetido mucho diciendo eso nuevamente es mejor que la plata crezca a que no lo haga pero pues también hay otras formas y también estoy teniendo en cuenta otra cosa y es algo que mucha gente me mencionó en el video anterior y ya lo había tenido en cuenta antes también es que lo ideal es estar reinvirtiendo lo que uno tiene en el disponible el mínimo de inversión son 200 mil pesos yo ya tengo 14 mil que me gané a punta de intereses entonces podría decir ah bueno entonces no meto 200 mil completos de mi plata ya sino que cojo los 14 mil que tengo aquí que me pagaron como intereses y voy metiendo otros 200 mil y luego entonces ya tengo dos campañas que me están generando intereses entonces voy cogiendo nuevamente esos intereses y reinvierto poniendo un poco yo cogiendo un pedazo de los intereses y así es que uno va generando esa riqueza a la que uno quisiera llegar solo que bueno en resumidas palabras me parece un proceso lento proceso lento algo tedioso y me repito por enésima millonésima vez no es una mala alternativa simplemente no es la de mi preferencia pero bueno ustedes qué opinan y díganme si debería coger estos 14 mil o esperarme unos meses más a que no sean 14 mil sino qué sé yo 20 mil para coger eso que llegué a tener en el disponible y reinvertirlo si suficientes personas me dicen que reinviertan ascenso lo haré como por el experimento de ver cómo sigue la cosa ahí está me comprometo a eso si suficientes personas me lo dicen por suficientes me refiero como a más de 50 personas si más de 50 personas no me lo dicen no lo voy a hacer siendo completamente honestos con ustedes ahora todos se van a poner de acuerdo ahí hágale 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 mi perro pero bueno igual nuevamente entraría con otros 200 mil o sea no pienso meterle un millón dos millones no o sea aquí vamos suave amigos eso es todo por hoy también recuerden que si quieren apoyar al canal y por apoyar me refiero a money cash hay un botón que dice thanks en la parte de abajo si es que la información de estos vídeos les sirve de algo pero no es obligatorio es totalmente voluntario para quienes quieran hacerlo pero ojalá todos quieran nos vemos a la próxima chao y 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